Lauris, ¿vos tenés cirugías? Porque se habla de que cambiaste mucho, de que tenés cirugías, Laurina. No, y de hecho que la gente empieza a ver mis fotos de cuando yo tenía 14 años. Imagínate 14 años, sos adolescente, te estás desarrollando. Ahora que ya tengo un poquitito de edad, la gente empieza a sacar esas fotos. ¿Tus fotos de Instagram, tienen alguna edición? ¿Photoshop? No, claro que no. Yo no edito mis fotos. O sea que se nota luego si editas, porque se distorsionan, así que sé yo. Alrededor se distorsiona, que es muy feo. ¿Y esos seguidores, Lauris? Dos millones más ya son. La gente dice que esos seguidores están comprados. ¿Qué decís a eso, Lauris? Dios mío, pero la gente dice muchísimas cosas. De ahí a que sea cierto y a otras cosas. Se dice también que el que te compra supuestamente estos seguidores es un chileno. ¿Conocés a algún chileno que te compre seguidores? No, claro que no. Preséntenme, no, porque así yo le conozco también. Ay, entonces ningún novio chileno. No, claro que no. Preséntenmelo, así lo conozco. Resultado de un telefónico entre Fabi Martínez y la misma Inandí. Oh, my God. No sé, yo a mi público le voy a decir, votenme, por favor, voy a hacer campañas. Mis familiares van a hacer campañas por mí y todo el mundo. Ojalá que sea yo la que salga airosa de eso. ¿Vos qué crees? Viendo la Fabi, conociendo la voz a tu público, ¿ganás o no ese teléfono? Y a Fabi Martínez, por ejemplo, le siguen mucha gente. Ella tiene muchísima... ¿Ganás o no ese teléfono? Claro que gano. Ganamos.